Gózalo Morena Esa preciosa mujer que siempre veo por la calle Yo la miro y la contemplo y me enloquece su talle Cuando la tengo de frente yo no resisto ni verla E invento miles de formas pa' ver si puedo tenerla Ella es bella como diosa y la quiero para mí No importa cuánto la espere aunque me toque sufrir Pero yo sigo insistiendo conmigo ella va a vivir Ella es bella como diosa y la quiero para mí No importa cuánto la espere aunque me toque sufrir Pero yo sigo insistiendo conmigo ella va a vivir Esta tristeza tan grande que siento en mi corazón Es una lucha constante por ellas que sufro yo Aunque mantenga esta angustia pues siempre yo la querré Yo sé que llegará el día y también se lo diré Con su lindo caminar mi piel hace estremecer No importa cuánto la espere aunque tengas te padecer Pero yo sigo insistiendo porque la quiero tener Con su lindo caminar mi piel hace estremecer No importa cuánto la espere aunque tengas te padecer Pero yo sigo insistiendo porque la quiero tener ¡Con cariño para ti mi negra! ¡Ay, ay, ay! ¡Vija, vija! ¡Vija, vija! Con su lindo caminar mi piel hace estremecer No importa cuánto la espere aunque tengas de padecer Pero yo sigo insistiendo porque la quiero tener